Antes, como cada día se toca más fondo con la crisis que vive el hospital infantil Arturo Grullón y también hay que mencionar en esta lista el hospital José María Cabral Ibaez. En el día de hoy, el diputado Robinson Díaz presentó un proyecto de resolución donde le solicita al presidente de la República, Danilo Medina, la terminación de estos centros. Robinson Díaz dijo que el derecho fundamental de la salud les está siendo negado a miles que acuden en busca del servicio debido al deterioro en que están esos hospitales. Estamos frente al hospital infantil doctor Arturo Grullón, un hospital que no tiene un tomógrafo para atender los casos críticos en los niños, un hospital que le hace falta quirófanos porque de siete que tiene solamente uno está funcionando. Cuando revisamos el presupuesto de todos los hospitales, el hospital Arturo Grullón no aparecía dentro del presupuesto 2016-2017. Entonces, por eso nos preocupamos más de que hay tres años con unos quirófanos intervenidos sin terminar y no estamos en presupuesto. Entonces, nos dieron la promesa hace una semana que en diciembre estarían terminados. Pero para que eso se concrete, tienen que empezar a trabajar ya. Y hoy por hoy aquí no hay nadie trabajando. Bueno, además han hecho un llamado a la ministra de Salud Altagracia Guzmán Marcelino para que tome acciones inmediatas y se evite que haya más situaciones difíciles tratando niños y sus familias de accesar algún servicio de salud. Que haga uso de sus atribuciones. Saben que la ministra Altagracia Guzmán Marcelino expresó a finales de la semana pasada asombro cuando visitó el Cabral Ibaez y ella se enteró, se dio cuenta, vio por sus propios ojos que había áreas de construcción paralizadas. Y usted dice, ¿será que se están haciendo? Sí, 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 eso es relajándome que están. Porque, ¿cómo es posible? Por no leer a periódicos, porque eso se dice aquí todos los días. ¿Y cómo es posible? Tal vez lo del hospital Arturo Grullón tampoco se ha resuelto porque no se han enterado. Así que vamos a solicitar una visita de la ministra Altagracia Guzmán Marcelino y del ministro también, bueno, del director de la red nacional hospitalaria porque probablemente ellos no se han enterado. Estuvieron muy cerca aquí en el hospital José María Cabral Ibaez pero yo creo que no, estuvo muy atareada la agenda y todavía no se le ha dicho. Así que, por favor, aquí la solicitud para que lleguen al hospital infantil Arturo Grullón y se enteren de que hijos del pueblo que no son suyos, por suerte, que si fueran suyos ya esto se hubiese resuelto, están muriéndose. Niños que no pueden accesar a una cirugía porque el quirófano no sirve. Niños que no pueden recibir dignamente un servicio específico porque el otro día le dijeron a uno que no había hilo. Pero ¿cómo es posible? Y nosotros entonces aquí navegando en otros presupuestos para proyectos ambiguos, el tema de la salud, señores, es difícil de manejar para muchas familias. Si usted tiene un seguro y puede ir a una clínica de ese por el pecho y dele, gracias a Dios, que aquí hay mucha gente que no puede, que el dinero se le ve en los pasajes y la comida y ven el infierno cuando tienen que salir a comprar una medicina porque no hay. ¿Qué promesa? Que la farmacia del pueblo tampoco. A final de cuentas eso se paga, poco o mucho también hay que buscar dinero.